La solubilidad del dióxido de carbono en agua a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión es de 0,034 mol por cada litro. ¿Cuál es su solubilidad en condiciones atmosféricas? La presión parcial del dióxido de carbono en el aire es de 0,0003 atmósferas. Supongo que el dióxido de carbono obedece a la ley de Henry. Entonces, este ejercicio es bastante sencillo si usted tiene a la mano la ley de Henry. El problema radica en cuando no la tiene a la mano. Aunque la ley de Henry relaciona gases con concentraciones líquidas, es posible modelar la ecuación de Henry a partir de la ley general de los gases ideales, PV igual a NRT. En primera instancia, debemos asumir que la temperatura es constante, 25 grados centígrados. En el enunciado nos dan una temperatura que no cambia. Es por esta razón que vamos a fusionar R, la constante de los gases, por la temperatura, lo cual nos da una constante arbitraria, que no es la constante de Henry, aunque sí está relacionada con ella. En cualquier caso, la constante de Henry no nos importa en ese problema. El segundo paso es obtener una concentración. En este caso se puede obtener la concentración molar, pasando el volumen a dividir. Y cantidad de sustancia dividido volumen es la concentración molar. Y con eso obtenemos una aproximación a la ley de Henry. Lo único que habría que modificar es la posición de la constante, pero como dijimos, la constante es irrelevante. La razón de ello es que esta ecuación se divide entre sí misma. Y vamos a colocar en los cocientes las variables iniciales. Entonces la presión final se divide entre la presión inicial, la concentración final se divide entre la concentración inicial, y la constante, al estar dividida entre sí misma, se cancela. Con lo cual obtenemos la ley de Henry para el estado dinámico. Recuerde que una de las propiedades más importantes de la ecuación de Henry para el estado dinámico es que las unidades de concentración que pueden emplearse son prácticamente todas, no solo la concentración molar. Aunque empleamos la concentración molar para definir y obtener la ecuación, podemos reemplazar esta C por cualquier unidad de concentración en la cual nos den el problema. La única condición es que la unidad de concentración inicial debe ser igual a la unidad de concentración final. Hecho esto, lo único que nos queda es determinar la solubilidad. En este caso, vamos a igualar el concepto de concentración a solubilidad. Pues la solubilidad no es otra cosa que la concentración crítica en el punto en que la solución ya no aguanta más solventes. Y vamos a despejar la solubilidad final, pasando la solubilidad inicial a multiplicar. Y expresamos la ecuación de manera más elegante. Con lo cual hemos llegado a la respuesta analítica. Las presiones, si están en las mismas unidades, las vamos a reemplazar solo con su valor numérico. Entonces, la presión final, 0,00003. La presión inicial, 1 atmósfera, sin unidades. Y la solubilidad inicial, que si están en unidades de concentración molar, ahora lo único que resta es hacer la parte numérica. Entonces, vamos a tener 0,1233 por 0,034. El resultado lo vamos a expresar en una cifra significativa. Por lo tanto, va a ser 1 por 10 a la menos 5 mol sobre litro. Ahora debemos de ver si la respuesta tiene sentido. La solubilidad final, 1 por 10 a la menos 5, es mucho menor que la solubilidad inicial. Eso se debe a que la presión final es mucho menor que la presión inicial. Al disminuir la presión sobre la solución líquida, las barreras que mantienen al gas encerrados en el líquido van a desaparecer. Y por lo tanto, el gas va a empezar a liberarse, disminuyendo la solubilidad. Es decir, la cantidad de gas disuelta en el líquido. Por lo tanto, la respuesta tiene sentido. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.